En el lado mexicano no hay ni carretera que lo lleve. ¿Por qué nos quedamos a la mitad? ¿Por qué no hay un binacional? ¿Por qué no se habla por teléfono? Se supone que más que eso, existe un organismo que es binacional, que es el International Bondari con la Comisión Internacional de Límites y Agua, y no se puede hacer nada en las fronteras sin que este organismo, que está por encima de las demás dependencias federales de cualquiera de los otros lados, o sea, tiene más poder este organismo que cualquiera de las dependencias, tanto americana como mexicana. Yo creo que para que los americanos estén funcionando, se tuvo que haber tenido la autorización de los dos gobiernos. El problema de la infraestructura, de la falta de infraestructura que tiene la parte mexicana, es el problema de la falta de dinero para estas situaciones. Desde un principio vimos que la parte americana estaba construida y la parte mexicana se empezó a construir apenas este año. Yo quiero entender que todavía no está terminada la parte mexicana, que son los accesos. No hay carretera. Entonces, bueno, pues así pasan a veces las cosas en México. ¿SCT desde el año pasado? No, 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 no conozco el dato porque desgraciadamente ni el proyecto se conoce. Sí, no lo han hecho a conocer, pero lo que sí entendemos es que lo que es respecto de carga, todavía no estamos preparados legalmente para que los americanos puedan recibir por ahí vehículos de carga americanos. Gracias. Gracias.